Quisiera preguntarles una cosa más, no sé si sea posible. Claro. Fíjese que hace poco se anunció el desarrollo de un nuevo juego de Dragon Ball. Ahora bien, yo soy consciente que en su mayoría de los juegos de Dragon Ball no poseen un doblaje latino. Realmente desconozco las personas. Pero si tuviese la oportunidad de aceptar un doblaje, en este caso en un videojuego, ¿lo aceptaría? O hay algunas cosas que lo impedirían, más allá de lo económico. Porque hasta donde tengo entendido, el doblaje en la industria de los videojuegos, por lo menos al latino, funciona de manera diferente. Corríjame si me equivoco, porque realmente desconozco mucho de ese tema. Y no sé si eso también podría afectar al momento de tomar una decisión. Sí, bueno, por supuesto que si me gustaría, claro que me gustaría. Si me lo ofrecieran, por supuesto que platicaríamos y negociaríamos para ver todos los puntos. Como dices, sí, los presupuestos para la localización de videojuegos generalmente no son algo muy elevado. Entonces, bueno, habría que ver qué se puede negociar, qué se puede platicar. Y con base en eso, pues, se vería qué sucede. Y nada más, es lo único que te puedo decir. Porque la verdad es que en ningún momento se han acercado nunca. En ese caso tendría que ser Bandai, Namco, quien se acercara para hablar de localización de videojuegos. Pero nunca ha habido ninguna plática, ningún acercamiento, ningún nada. Alguna ocasión, incluso hace un par de videojuegos anteriores, no sé si para Kakarot o para Xenoverse 2 o 3. Entonces, por ahí escuché que entrevistaron a alguien de, creo que de Bandai, que comentó. Sí, bueno, es que hablamos, pero desafortunadamente las agendas de los actores no pudieron compaginarse. Y nosotros nos mirábamos entre nosotros aquí, ya sabes, en la industria, ¿no? Yo me miraba con Lalo Garza y con René García y con Gerardo Reyero. ¿A ti te hablaron? No, a ti tampoco. A mí tampoco. O sea, ¿de qué está hablando este hombre? ¿Cuáles agendas de qué? Sencillamente nunca nos han contactado. Entonces, bueno, igual el día de mañana sucede. Y si sucede, pues ya veremos qué decisión se toma y qué se hace. Mira, te quería seguir conversando eso, lo de Bandai y Namco. Por ejemplo, no habían traducido los juegos, ¿no? Pero hay forma de que vos te contactes directamente con ellos ofreciéndote, o sea, sola voz indiscutiblemente de Goku y ellas lo tendrían que saber. ¿Hay forma de que, o sea, petición de Latinoamérica, por ejemplo, juntando firma o lo que sea, que se pueda realizar? Bueno, claro, sí, te entiendo y te soy honesto. Yo no llamaría a Bandai y Namco para decirles o pedirles, porque yo me estaría poniendo en una situación expuesta. No sé si se entiende. Esto tiene que suceder siendo que el dueño del videojuego tenga la necesidad o la idea de localizar el videojuego. Y digo localizar porque no es doblaje. Sabes que los videojuegos no se doblan, se localizan, así se llama. Entonces, tiene que ser Bandai y Namco quien diga, quiero localizar mi videojuego y contacto a los actores, actrices de Dragon Ball para hacerlo. No al revés, porque si no, al final del día va a resultar que yo voy a poner, yo voy a terminar poniendo dinero, ¿no? Para que se logre algo que a fin de cuentas, pues realmente no me compete. Entonces, es así. Tenemos que esperar a que en algún momento ellos sean los que digan, vamos a hacerlo. No sé si la versión de estos videojuegos tiene alguna versión en español, porque sabes que luego el error, bueno, no el error, el detalle de los dueños de los videojuegos es pensar que si el videojuego ya fue localizado en España, ya está en español. Parece que no entienden que España habla un idioma que no tiene nada que ver con Latinoamérica. Entonces, pues evidentemente no. Para Latinoamérica, si el juego está localizado en castellano, pues no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Es algo que no entendemos. Dice palabras que no usamos. Entonces, no nos funciona, no nos gusta. Entonces, de entrada no sé si existe una versión en castellano. Y luego, pues que entendieran que esta versión no es nuestra y que queremos algo nuestro en todo caso, ¿no? Pero al fin, la decisión es del dueño del material siempre. Si quieren o no quieren, cuál es su idea, etcétera.